Para nosotros significa la convivencia cotidiana, esto de la frontera y la realidad de los municipios en la provincia de Misiones teniendo en cuenta que nos han elegido a nosotros para ser la sede de este primer congreso de acuerdo a la realidad de tener el 90% de nuestra frontera, compartirla con dos países. ¿Sobre qué eje van a trabajar en la licitación? Son experiencias de cooperación transfronteriza que se vienen realizando y que lo que demuestra es la sinergia que se da en el territorio entre los distintos actores. Acá hay equipos técnicos de municipios e intendentes de municipios de la provincia de Misiones están llegando de Paraguay. La realidad del FINPER, el foro de concejales y esta vinculación que vienen haciendo entre el municipio y el consejo del liderante de la ciudad de Posadas y el consejo departamental de parlamentarios de encarnación. Y que es claro también que no solamente hay una relación comercial entre los pueblos, sino que... No, eso es lo fundamental. Acá en nuestra tierra se dan otros vínculos que tienen que ver con lo cultural, lo educativo, lo deportivo, lo recreativo, que es mucho más fuerte ese vínculo que estas otras cuestiones que se creen que solo Misiones vive de la frontera por las cuestiones económicas. En realidad hay otras cosas que son mucho más fuertes, que no son visibles o no se visibilizan. Daniel, pero ustedes, ¿cómo toman esta jornada? Bueno, para nosotros, FINDEL es una fundación que básicamente promueve temas innovadores en la gestión municipal, temas que otras instituciones en general no toma. Y bueno, a principios de este año, junto con el IMES, empezamos a pensar la posibilidad de identificar esto, lo que lamentablemente en otros países, como vamos a ver hoy en las exposiciones, tienen una alta prioridad. Estamos acompañados, por ejemplo, por el Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, y lamentablemente en la Argentina no hay ninguna institución que se preocupe por la problemática muy específica que tienen los municipios de frontera. ¿Por qué ocurre esto de que no hay alguien que se cumpla esta problemática? Entendemos que siempre nosotros somos un país que tiene una capital tan potente en un área que no es de frontera, y los miles de kilómetros que tiene nuestro país de frontera, con cinco países, son muchas veces desatendidas. Y bueno, nosotros queremos empezar a reflexionar, pero además a que los municipios de frontera de todo nuestro país se organicen para peticionar, para identificar sus problemas particulares, los municipios de frontera tienen unos problemas particulares, la coyuntura obviamente del país en este momento no ha ayudado para que más municipios del resto del país estén presentes, hay de otras provincias, además de Misiones, esto queremos recalcarlo, pero lamentablemente... Pero bueno, también la decisión de hacerlo en Misiones ayuda para una región del país también, pero para muchos municipios hoy, en la actual situación, se les hace muy difícil llegar hasta aquí. Pero lo importante es poner el punto de partida para una red de municipios de frontera y que empiece a incidir en la agenda pública. ¿Cuáles son los problemas particulares que usted mencionaba recién? Bueno, quien haya trabajado en municipios de frontera sabe las lejanías, los problemas de la circulación, los pasos migratorios, los problemas documentarios, los horarios de cierres de las fronteras, la existencia de pasos formales para las infraestructuras que en general están muy abandonadas en todas las áreas de frontera. Y no lo estoy diciendo de Misiones, estoy diciendo de todo el país. Nosotros tenemos una frontera muy extendida y lamentablemente son los municipios menos poblados del país, de menor nivel de desarrollo, general de sus provincias, muchas veces alejados cientos de kilómetros de la capital de la provincia, ya no de la capital del país. Y eso hace que tengan un modelo de desarrollo distinto y que alguien también peticione por ese modelo de desarrollo distinto que necesitan.